¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video en el cual les hablaré acerca de la experiencia educativa diseño de experimentos en óptica aplicada. Esta experiencia educativa es impartida por el Dr. Hector Hugo Cerecedo Núñez, perteneciente a la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Esta experiencia educativa es perteneciente al grupo de materias que se llaman optativas. Estas optativas tienen como fin el poder tomar los conocimientos teóricos y experimentales de otras materias y poder canalizarlos en ciertas áreas específicas de la física. Estas podrían ser astronomía, óptica, etc. Esto se hace con la finalidad de que los estudiantes de la Facultad de Física y asimismo de otras áreas y aquellos estudiantes que nos visitan de movilidad y el público en general puedan ver cómo se trabaja en esta institución. Para esto es muy importante todo aquel estudiante que ha llevado un curso teórico y experimental, cómo es tan importante en el campo laboral el poder aplicar los conocimientos obtenidos en nuestras distintas carreras o en nuestros distintos campos. Entonces el fin con el cual se llevó a cabo esta experiencia fue el poder llevarlo de una manera más científica hacia el área de la investigación y asimismo poder involucrarnos un poquito más en la industria. En este caso nosotros trabajamos de tres maneras. Se trabajó con simulaciones en un software de una manera teórica y aplicaciones de una manera que fueran tangibles y pudiéramos visualizar lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, ahora les hablaré acerca de la metodología de trabajo que se llevó a cabo en esta experiencia educativa. Para esto es muy importante que nosotros tengamos conocimientos previos en la óptica para llevar a cabo una investigación eficiente en esta experiencia. Para esto se planteó la siguiente manera de trabajar. Bueno, para esto nosotros lo que hacíamos era seleccionar los temas para lo cual nosotros trabajamos en simulación física de fenómenos ópticos, materia activa y cristales fotónicos. ¿Cómo se abordaron estos temas? ¿Cómo fue la metodología de trabajo en este curso? Pues fue una manera en la cual nosotros nos abordamos más a la investigación científica hacia el campo laboral para que nosotros el día de mañana cuando quisiéramos hacer una maestría o adentrarnos a trabajar en una industria, tengamos esos conocimientos, esas destrezas y esas actitudes para nosotros podernos desempeñar de una manera eficiente. ¿Ok? Llegábamos, se abordaron los temas, planteábamos una hipótesis de qué es lo que queríamos trabajar en estos temas, se abordaban, se discutían, se llegaba a una manera en cómo íbamos a abordarlos, cómo los íbamos a poder solucionar esas problemáticas. Se llegaba a un recuento semanal en el cual nosotros llevábamos una manera muy eficiente y esquematizada con el apoyo del doctor de cómo iban nuestros avances en ciertos temas. Para esto se presentaban los temas al final de la semana y se discutían en conjunto para poder llevar y enriquecer los conocimientos obtenidos en estos temas. Como les venía hablando acerca de la metodología de trabajo, lo que se abordaron fueron tres temas. Uno de ellos fue simulación de fenómenos ópticos, materia activa y cristales fotónicos. Ok, para esto fue muy fructífero para nosotros como estudiantes el haber hecho el tema de simulación de fenómenos ópticos, ya que esto nos da una idea y es un parteaguas. A veces nosotros como físicos tenemos ideas las cuales pues tienden a ser muy difíciles de visualizar, muy complejas. Entonces una simulación es de gran importancia, ya que esto nos ayuda a poder visualizar nuestro fenómeno. Asimismo cuando no contamos con un presupuesto muy alto para poder recrearlos en la parte real, pues esta simulación nos puede ayudar mucho para nosotros poder presentar nuestros avances o nuestra investigación. Para este caso lo que nosotros trabajamos también en cristales fotónicos se complementó con la simulación y asimismo poder complementar lo visualizado en real, simulación y compararlo con la teoría que nosotros estábamos proponiendo. Bueno, el comentario general que un servidor y mis compañeros que cruzamos esta experiencia educativa les podemos aportar es que este curso es de gran importancia para todos aquellos estudiantes que quieran hacer investigación científica, ya sea ahora o en el futuro, porque en este caso se nos dio la flexibilidad de poder trabajar de una manera libre, en el cual el docente, el doctor, nos ayudó a cómo plantear estos temas, cómo atacarlos y cómo poder llevar a cabo toda esta investigación y poder presentarla, ya sea en congresos, publicar un artículo, etcétera. Bueno, ahora lo que yo les voy a presentar en los siguientes minutos van a ser ciertos trabajos en los cuales nosotros aplicamos nuestros conocimientos y qué es lo que realmente estuvimos trabajando en este laboratorio. A continuación les dejaré un poco de la información y un poco de los trabajos en los cuales estuvimos trabajando en esta experiencia educativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.